Pumas lanza oferta formal por este jugador. El mercado de fichajes aún se mantiene abierto para que los diversos equipos de la Liga MX logran reforzarse y son los Pumas, quienes a pesar de haber sumado tres hombres en ofensiva para el claustro a 2024, buscarían el cuarto para ahora sí afrontar el presente torneo con equipo completo, un supuesto que a pesar de los rumores no es seguro al 100%, pero al que la directiva de alguna u otra forma no le cierra las puertas. Con la salida del argentino Gustavo del Prete hacia Mazatlán y por ende la liberación de dicha plaza como jugador no formado en México, los universitarios no quitan el dedo del renglón y luego de tantas especulaciones, por fin mandaron una oferta formal para hacerse con los servicios del brasileño José Marcos Costa Martins, mejor conocido como Marquinhos. De acuerdo con información del experto en el mercado de transferencias, César Luis Merlo, la directiva Aurea Azul ha lanzado una oferta formal por Marquinhos Costa, quien actualmente milita en el Ferenbaros de la Primera División de Hungría, por lo que una respuesta de regreso podría llegar en las siguientes horas, mismas que son cruciales en el entendido de solo quedarle nueve días al plazo de compra-venta. ¿Por qué la insistencia de Gustavo Lema para atraer a Marquinhos? El actual estratega de los del Pedregal es un viejo conocido del futbolista sudamericano, pues lo dirigió, junto con Antonio Turco Mohamed durante su paso por el Atlético Mineiro de Brasil, equipo del que también extrajeron al defensor de 26 años, Nathan Silva, para que formara parte de los Pumas en el torneo pasado. Bajo este mismo contexto, los rumores toman todavía mayor fuerza luego de que el extremo brasileño comenzara a seguir a los felinos en redes sociales, situación que no confirma aún nada, pero se puede considerar como un guiño al club que, acompañado de la reciente oferta enviada, apuntaría fuertemente a que los Pumas tengan un nuevo elemento en ataque próximamente.